El Consejo Municipal de San Gil eligió este 10 de enero al nuevo personero de la ciudad. Es un docente de Unisan Gil. Problemas de movilidad, acciones de sus secretarios, crisis en Acuazán son entre otras las prioridades del alcalde Hermes Ortiz. Este año en el Centro Comercial El Puente continúan los cursos de capacitación. La Policía de Santander reporta aprensiones y en Barichara implementaron cámaras de seguridad. El alcalde del Páramo Filemón Solano dice que continúan demandas en su contra y denuncia endeudamiento por 8 años. Fomentar y apoyar la actividad turística en el municipio de Charalás será una de las prioridades del nuevo alcalde Edilson Arenas.